La institución educativa El Pinar fue la anfitriona del encuentro de promotores de instituciones educativas y privadas, donde se abordaron diversos temas para la mejora de la calidad y administración educativa. Estatal y no estatal. Lo estamos presentando a nivel regional. Como les dije, cada institución va sumando. Los temas abordados fueron los procesos de monitoreo, acompañamiento, instrumentos de monitoreo, plan anual de trabajo, requisitos para el funcionamiento de instituciones educativas, el censo escolar, entre otros. El director de la UGEL destacó también que el objetivo principal es promover el logro de aprendizajes. Bueno, efectivamente nosotros estamos compartiendo esta experiencia. Para nosotros es una forma de fortalecer no solo la gestión, sino fundamentalmente encaminarnos al logro de lo que estamos pendientes, que es de resultados favorables. ¿Cuál sería, de esta reunión, más o menos, qué es lo que capta usted que nos podría ayudar en la educación que normalmente se está brindando aquí en la ciudad de Huaraz? Bueno, la educación es impartida tanto por iniciativa privada como la que imparte por el Estado, que es la educación pública. Ambas tienen la afinidad de brindar el servicio y generar logros de aprendizaje. Entonces, cuando ya se ven los resultados, a veces hay diferencias. Entonces, esta reunión es lo que nos hace fortalecer y unificar criterios para avanzar todos con la misma expectativa, con el mismo interés hacia el logro de los aprendizajes. Una de las ponencias importantes fue realizado por el gerente educativo del Colegio El Pinar, sobre educación global para líderes del mañana. En entrevista con Primera Edición dijo que los colegios que tienen a nivel nacional experimentan nuevas propuestas, destacando también los objetivos del encuentro. Bueno, yo he sido involucrado en el colegio desde el momento que nuestro grupo asumió la dirección del colegio. Y el colegio siempre tenía una propuesta educativa. Y esta propuesta creo que es muy en línea con los cambios del Ministerio de Educación, con las metas a nivel nacional, pero también son metas internacionales. Entonces, ahí estamos viendo el enfoque en las habilidades de los chicos. Básicamente, este tema que es un poco gastado, pero educado por el siglo XXI, pero sí implica un cambio en la metodología de la enseñanza, en las relaciones y interacción que hay en el aula entre el profesor y el alumno. Por su parte, la directora del colegio destacó la creación de un espacio de socialización. Bueno, en primer lugar, brindar el espacio. Ese es el compromiso. Tuve la oportunidad de hablar directamente con el director de la UGEL y agradezco mucho el espacio que permite integrarse, ¿no? Y me sugirió para otros eventos, encantadísimos nosotros, porque estamos creando el espacio de socialización para tratar temas educativos en común, ¿no? ¿Qué nos une a todos los colegios? Es educar. Ahora, también nosotros estamos muy dispuestos a compartir nuestra enseñanza educativa, ¿no? Nuestra forma, nuestra metodología. Lo nuestro es una educación que se basa en la formación integral del alumno. Mientras los docentes asistentes también expresaron su complacencia por los alcances recibidos. Segundo encuentro que ella tiene programado la UGEL para promover la educación privada acá en Guaraz, para ver las mejoras, ya que no todos los colegios particulares estamos siguiendo un lineamiento. Muchas veces los colegios particulares avanzan mucho, o hay algunos que se están quedando, como estaba diciendo el profesor, tenemos que seguir un lineamiento. Y está perfecto para mí que la UGEL esté tomando en cuenta solo los colegios privados, porque hace un tiempo atrás nos habían dejado de lado las capacitaciones para hacer nuestros B&B, para hacer nuestro PAD. Pero ahora, como vemos, el profesor Job, el profesor Oscar, están dando una buena iniciativa haciendo este tipo de evento.